Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos al Atelier Alpine. Hoy se inaugura, nos han dado la pulsera de Alpine. Va a empezar la charla ya con todas las personalidades, directores, etcétera, etcétera de Alpine y Grupo Renault. Tenemos ya por aquí detrás todo el escenario, un A110R aquí, otro fuera, un Formula 1 de Alpine. Así que a ver qué pasa. Han pasado ya cositas, CEOs responsables de marca, CEOs de Alpine, responsables de marketing, comunicación, etcétera, tanto de Alpine como de Grupo Renault. Esta es la zona central desde donde ya os digo el 27 de junio haremos un evento. Ya os lo he dicho en Instagram, os lo digo aquí en YouTube, así que os esperamos. Estad muy atentos a las redes de Luis Lobscast porque ahí iré publicando toda la info para que cómo podáis venir, qué necesitáis, etcétera, etcétera. Y con las imágenes de la gente os voy a enseñar rápidamente el atelier. A ver cómo es, para que os hagáis una idea, porque la distribución es súper compleja, rara, pero muy especial. Así que vamos a dar una vuelta al atelier. Tenemos por aquí la pantalla donde acabo de grabaros. Bueno, pues aquí toda la parte de accesorios, componentes, primer Alpine a 110 en este naranja tan peculiar, con accesorios, partes de los coches, asientos. Aquí tenemos, mira, tipo de pinzas, colores, llantas, asientos. Todo el merchandising de la parte de Fórmula 1, el Orient Express de la Copa América, que Alpine es uno de los patrocinadores principales. Un asiento 10R como el que tuvimos en el evento, en el último de Luis Lobscars, el 17 de marzo. Que os dejo el vídeo por aquí arriba por si lo queréis ver, el after movie y alguna de las charlas, os las dejo por aquí. Y en la zona central tenemos la barra con Alpine por aquí, puerta de acceso de entrada, todo azul, todo muy corporativo. Y aquí tenemos el logo de Alpine que se ve desde la calle con el Fórmula 1. Ahora vamos a salir, lo vamos a grabar, pero dejadme que os enseñe una última esquina, muy chula. Aquí ahora mismo tanto azul, parezco, tengo un toque a avatar. Bien, Antonio Labate, aquí lo tenemos dando una charla. Bueno, pues estamos con Antonio Labate, muchas gracias por echar un par de minutos aquí conmigo. Un placer, como siempre. Aquí estarás este fin de semana para la Fórmula 1, disfrutando con Alpine. Obviamente sí, como hemos dicho siempre, el motosport está en el corazón de esta marca. No podemos no estar en Barcelona y no podemos no estar en nuestro primer atelier aquí en España, en Barcelona, una ciudad extraordinaria, que lo conozco muy bien. Y que tienes esta gran capacidad de crear nueva cultura y tienes una tradición de performance. De performance. Muy, muy, muy grande. Momelo, la Fórmula 1, estos años también la American Cup y además el Premier Paddle. Tres mundos donde no estamos dentro. Muy, muy, muy grave. Y siempre con, yo creo que el mundo del deporte, ¿no? Siempre motosport, padel, America's Cup con el Oriente Express, una cosa muy... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ver en persona de este atelier, del primer atelier alpin del mundo? Bueno, me ha sorprendido poco, visto que lo hemos liderado y lo hemos determinado. El atelier es un concepto bastante destructivo en el mundo de la traducción. No es un concepto clásico porque funciona en diferentes áreas y tienes la ambición de ser un lugar experiencial. Tenemos un área de entretenimiento con una barra de bar, tenemos grandes LED screens para poder vivir aquí el Gran Premio, Qualifying, el WEC, los campeonatos. Tenemos simuladores que se van a instalar para tener la misma experiencia online. Puede seguir el Premier Paddle, puede seguir la American Cup. La cosa más importante era para nosotros, crear un lugar donde todos los entusiastas del motosport, de la performance en general, tenían un lugar físico donde poderse encontrarse. Aquí tenemos el área de las colecciones de alpin, tenemos el área donde mostramos nuestro coche, que son verdaderamente muy, muy especiales. Sí, y tenemos un área dedicada al programa de personalización que se llama, apunto, Atelier, donde puedes decidir cómo configurar tu coche con diferentes niveles. El primer nivel que incluye un catálogo donde tú eliges el color exterior, el rim, el color interior, el tipo de asiento con diferentes costuras, tachitos. Un segundo nivel que llamamos, su mesur, donde tú puedes ir más allá. El último nivel que llegará del 2025, que tú puedes realizar, baseado sobre uno de nuestros modelos, una one-off, solo para ti, con desarrollo específico. O sea, exclusividad ya, el nivel S3, ya es exclusivo el nivel 1, pues el nivel 3 ya es exclusividad total. Sí, total. Muy bien, oye, pues muchísimas gracias Antonio, un placer, un placer enorme. Gracias a Barcelona, a la España. Eso es, gracias, chao. Aquí el escenario donde os he enseñado todo. Aquí este fondo con el A290, la Premier Hoy, que es un coche que yo me lo esperaba incluso más pequeñito, y es un coche con mucho cuerpo y muy chulo. Pero, dijeron que va a partir de unos 38.000 euros, todo eléctrico, y realmente a nivel de diseño, fijaos, quedan 10 minutos para que cierren puertas y pocas veces tendremos la oportunidad de estar solos aquí. Y este rinconcito con el sofá, atentos a este sofá porque lo moveremos, lo adaptaremos, haremos cositas con él. Atelier Alpine Barcelona, el primer atelier alpine del mundo. Y nos vamos a la última parte de aquí, de la atelier Alpine de Barcelona, con este Fórmula 1, con este show car que tienen aquí a la entrada y que podréis visitar desde aquí, Cayer Diputación 303, donde está situado el atelier. Y ya sabéis, 27 de junio tendremos una ingeniera de Fórmula 1 de Alpine aquí en un evento muy especial. Estad atentos porque pronto os desvelaré más. Bueno chicos, queda absolutamente vacío en este lapso de tiempo, hasta las 8 de la tarde, que nos traslademos a la fiesta ya oficial del opening. Hoy ha sido la parte más corporativa, con invitados excepcionales, comentando un poco la estrategia de marca, qué se quiere conseguir en los próximos años, etcétera, etcétera. Conocer este espacio, que es una chulada de bonito, súper especial, con todo pensado hasta dónde van los cubículos, estos asientos. Es decir, todo pensado al milímetro con el A290, con los varios Alpine A110, el S en naranja, los dos R's y el Fórmula 1. Y bien, ahora sí, ya habéis visto cositas del A290, espectacular los detalles a nivel de luces trasera, el interior, que os he dejado ahí un, como dicen en inglés, un sneak peek, ¿no? Un aperitivo, así que, así que nada, aquí tenéis el A110 R y nos despedimos aquí. Y nos despedimos aquí, sí, pero dejadme que un poquito más corporativos os diga que por la noche en la fiesta, en la que estuve por allí, pues al final era, no grabé nada. Era un concepto mucho más, pues, de relax, vino gente de la moda, pasó por allí Pierre Gasly, pasó por allí Luca de Meo, bueno, en fin, era más tranquilo. Había unos cócteles ahí con espuma que volaba la espuma al cielo, cócteles azules, ya sabéis, es el azul corporativo de Alpine. En fin, muchas cosas que hicieron de una DJ, me estaba acordando ahora, una DJ muy conocida, que yo la verdad que no la tenía localizada. Pero bueno, con ese ritmito, música, pues disfrutar también del ambiente, ¿no? Los coches ya los habían cambiado un poco. En definitiva, pues el concepto, ¿no? Que nos contaba Antonino, pues, no solo concesionario, que lo es, sino también un centro de experiencias, un centro donde vivir, pues, campeonatos de Alpine, si van a traer simuladores. Y que, como bien os digo, tercera vez, y ya no os lo digo más, pero a que no os lo he dicho con gorra de Alpine. Y bueno, pues entonces, tenéis el link en cajita de comentarios con todos los accesos al evento que haremos el jueves 27 de junio. Ya no queda nada, así que dadle un ojo rápido. Accesos al evento con personalidades de la marca, que nos hablarán del producto, de hacia dónde va la marca. Pero en una entrevista muy chula y muy diferente, y no tan polite, a lo mejor como, sino más como una charla entre amigos, como nos gusta desde Luis Lovescars, y luego una segunda charla con Paula García, ingeniera de aerodinámica en Alpine Fórmula 1. Y es que tendremos allí... no sé si decirlo... Bueno, hay un coche, habrá un coche muy especial en la que seguramente Paula nos pueda dirigir y decir cosas. Y hasta aquí voy a leer. Así que ya sabéis, cajita de comentarios, los accesos, corred, porque aparte de que queda muy poco tiempo, hay poquitos accesos. Nos vemos el jueves con mucho más. Espero que hayáis vivido esta World Premiere de una manera diferente. Les mando un abrazo fuerte. Nos vemos pronto. Chao. Chau.